... Hola, buenas noches y bienvenidos a Qué grande es el cine español. Hoy vamos a ver la película Surcos, dirigida en 1951 por José Antonio Nieves Conde. Una película realmente histórica, yo diría legendaria, de nuestro cine. Esta película fue definida por José María García Escudero, entonces director general de cinematografía... ...y que luchó mucho por que esta película saliera adelante como la primera película española... ...con categoría internacional, textualmente. Y es de justicia citar aquí a García Escudero porque fue una persona que peleó enormemente... ...porque la película Surcos no solo tuviera esta calificación, sino que lograra vencer... ...todas las trabas que tenía entonces una aventura como la que se propuso Nieves Conde. Entonces el cine español estaba más inclinado por declarar de interés nacional... ...pues Álvaro América y no películas de este tipo. Yo creo que ver hoy Surcos es realmente un privilegio porque estamos ante muchas cosas. Probablemente, quizá, echándose un pulso con José Luisa de Heredia y los ojos de Jan Huellas... ...es la primera película negra del cine español. Es una película, además, en absoluto maniquea. No hay buenos ni hay malos. Hay circunstancias en esta película. Son circunstancias que le pueden llevar a los personajes a la prostitución, a la ilegalidad... ...y cómo es el triste devenir de una familia campesina que viene a la ciudad para vivir mejor. No porque allí vivan mal, sino que se vivía mal prácticamente y es la lectura de la película en todas partes. El hambre era el hambre en el campo y era el hambre en la ciudad. Ver hoy Surcos es como ver, por lo menos a nivel muy personal mío, un álbum. Un álbum de cromos de la época. Un álbum donde estábamos todos. Muchos millones de personas que ya no existen y muchos millones que todavía existen y que vivimos... ...y que tenemos la posibilidad de revisitar, algunos nuestra infancia, otros su vida. Creo que en Surcos, en ese álbum realmente está contenida una gran parte de una historia de España muy difícil... ...pero para los sociólogos y comunicólogos, o como rayos se llamen, muy interesante... ...porque hay todo un ejercicio de análisis de la sociedad y el comportamiento español. Es una película que tiene un magnífico reparto. No parecen realmente los actores, sino gente que han sido cogidas y puestas delante de la cámara. A nivel de geografía, de arquitectura, sale un Madrid que prácticamente no existe... ...pero quedan las huellas y los rescoldos de aquella época. Yo creo que es una película realmente apasionante y que va a tener un coloquio... ...de los más interesantes que podamos llevar en esta aventura nuestra. Para presentar hoy la película Surcos, de Nieves Conde, está con nosotros José Ramón Sánchez. Muy buenas noches, José Ramón. Hola, buenas noches. Que yo le podría definir como el pintor del cine. Él, ya lo saben ustedes, es un magnífico pintor, pero sobre todo ha dedicado los últimos años de su vida... ...a una gran pasión como es la cinematográfica. Realmente podría decirse el pintor de cámara, porque lo que ha hecho es pintar con una cámara. Ya hace unos años, en el 82, deslumbró a todos los aficionados y a toda la gente del arte en general... ...con su exposición La Gran Aventura del Cine. Después hizo 50 años de cine español, que ha ilustrado naturalmente un estupendo libro de cine... ...que se llama La Vuelta al Cine en Sesión Continua, del que es autor junto con nuestro también compañero... ...y que está aquí esta noche, Juan Teba. Y últimamente, y en la que yo creo que es la mejor de todas sus exposiciones, ha hecho mis imágenes del cine... ...donde hace una declaración de amor sobre las películas de su vida. Además es un cinéfilo, ha participado en grandes aventuras editoriales, desde Film Ideal, Cine Estudio, aún, etc. Y creo que nos tiene que decir, pues, alguna cosa en primera persona y con voz propia de Surcos. José Ramón, dínos algo de esta película de Nieves Condé. Bueno, pues os voy a decir que esta noche a mí no me gustaría estar aquí por el hecho de todo ese proceso que tú has contado... ...de mi vinculación, digamos, gráfica con el cine. La verdad es que me apetece muchísimo estar como simple aficionado, como uno de los muchos fans de ese club de seguimiento que tenéis con el programa. Entonces me hago a la idea de que habéis hecho una rifa o una tómbola y me ha tocado un número, total, que me ha tocado aquí venir esta noche en representación de todos los demás. Yo sigo desde el primer programa, no hay un lunes que no sea fiel a vuestra cita y no sé, el día que se acabe el programa no sé qué voy a hacer los lunes por la noche. Entonces, siguiendo con este razonamiento, a mí me parece absurdo que yo trate de hablar de Surcos en el aspecto técnico o de José Antonio Nieves Condé. Creo que aquí tanto Miguel como Juan tienen suficientes conocimientos como para dar una información puntual. Sin embargo, a mí lo que sí me gustaría esta noche es un poco rescatar sensaciones, retroceder en el tiempo para acordarme de todo aquello que yo viví cuando vi Surcos. Yo vi Surcos el año 1952 en Palencia, yo entonces era estudiante de comercio y tenía 15 años. Y recuerdo que éramos un grupito de cinco amigos que llevamos mucho al cine y al salir nos tomábamos una caña y hacíamos una especie de coloquio entre nosotros. Y lo que recuerdo perfectamente es que aquella noche después de ver Surcos estábamos todos absolutamente despistados, sorprendidos. Porque para nosotros el cine español hasta entonces había sido el cine histórico, las barbas, los castillos, las espadas. Había sido melodramas del siglo pasado, habían sido dramas religiosos. Era un cine ampuloso, un cine lleno de artificios. Y entonces Surcos nos pareció una película distinta. Decíamos, pues no parece española, esta no tiene que ser española. Había, recuerdo uno de ellos Paco decía, no, es que es muy neorrealista. Y yo le argumentaba que no, que el neorrealismo tenía una pizca de ternura, una pizca de poesía que no tenía Surcos. Pues que a mí Surcos desde el principio me pareció una película muy dura. Este fue el primer recuerdo. Pero yo creo que Surcos la entendí verdaderamente cuatro años después, cuando yo ya estaba en Madrid. Tenía 19 años, acababa de llegar a Madrid. Y entonces, recuerdo que la vi en un cine club, no sé cuál, pero la vi en un cine club. Y ya Surcos fue una película que se me metió muy dentro. Porque yo entendí que era mi película. Era una película donde yo estaba actuando. Era la película de los que veníamos a Madrid desde provincias. Entonces, claro, ese señor, ese José Prada que llega a la estación del norte, pues es el mismo José Ramón Sánchez que venía desde Santander y llegaba a la misma estación del norte. Y él traía, no sé si él o la madre traen, no recuerdo ahora bien, pero sé que traen una cesta con dos gallinas. Bueno, mi cesta con dos gallinas era en una carpeta llena de caricaturas, porque en definitiva se trataba de lo mismo, de esos elementos por los que íbamos a sobrevivir. Y ahí es donde yo me sentí como uno más de la película, como uno de los hijos de esa familia. Y ya, para mí, desde entonces, Surcos fue la película de los emigrantes. Es una película que la tengo muy metida dentro y que me recuerda aquellos años duros de la llegada a Madrid, del tratar de abrirse paso, como sea, de la aventura de Madrid, de la gran capital. Muy bien, bueno, pues eso es estupendo. Además, eso, primera persona total. Miguel Marías, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué te trae a ti también Surcos cuando la ves ahora? Pues a mí es una perspectiva completamente distinta. Por un lado, yo soy madrileño y, por otra parte, yo no vi Surcos ni cuando se estrenó, ni muchísimo después. Yo he vivido de la primera vez de Surcos como en los años 70 o algo por el estilo. Y cuando más veces la he visto ha sido en tiempos, digamos, muy recientes. Debo decir, además, que la primera vez que la vi, que conocía, digamos, su fama, me llegó con la oleola de la película puesta como ejemplo por García Escudero, pues me pareció que no era para tanto. Y luego he descubierto en ella el otro lado que has mencionado tú en la introducción, de película negra. Y lo que más me llama la atención es el grado de dureza y de pesimismo absoluto que tiene la película, que me parece que es sorprendente, pese a las mutilaciones que tiene, etcétera, que la dejara pasar de todas maneras. Y es una película que me parece muy impresionante. Impresionante. Buenas noches, Juan Tebas. Buenas noches. ¿Tu visión de Surcos, cuál es? Pues yo más... Esta noche que vamos a verla otra vez ahora. Yo viendo ahora Surcos, más allá del mensaje social de la película, que es indiscutible, en su época y que además es bastante actual en muchas cosas vista hoy, a mí lo has apuntado tú también antes. Y eso como cada vez me voy convenciendo más de que el cine es como un espejo. O sea, yo creo que en los próximos... Bueno, ya tenemos un espejo de 100 años, que pocas artes han podido dar, ni siquiera la pintura. Dentro de 200 vamos a tener, gracias al cine, un espejo de verdad, de fotografía de la realidad. Entonces, una de las cosas que además Nieves Conte reconoce, y lo dice bastante y es verdad, es que Surcos, entre otras cosas, es un documental del Madrid de los 50, que a mí es casi lo que más me interesa de la película, me interesa muchísimo. Porque, bueno, por ejemplo, en el cine, yo creo que están las películas peores del cine, y no estoy hablando solo del cine español, pero el cine español especialmente, no han podido escamotear la realidad. O sea, se les ha acordado la verdad, aunque sea por el lado de un botijo, de una cara de Julia Cabalba, de un bracero, de un modelo de coche que había en esas cosas, y eso es un documento impresionante. Entonces yo creo que esto, bueno, y sigue siendo, o sea, que de repente el terrorífico Madrid nocturno que estamos viviendo ahora, que es casi el de la naranja mecánica, estará en las películas que estamos viendo de ahora. Entonces, sobre esta base, que es a mí lo que más me interesa de Surcos, yo creo que después en el coloquio podremos hablar, porque a mí me ha parecido un espejo documental. ¡Gracias! ¡Gracias!